Según vayan muriendo salimos en D En D4 Vamos a empujar un poquito de frente Dejamos el OPI ahí Aquí tengo un loot Que vaya viniendo el Piat Tengo aquí un support A ver si le meto dos tiros en el pull Es imposible llegar ahí Garfield Garfield Ponme suministros Desde ahí mismo Ponlos Os necesito ya aquí con urgencia Tengo tanques, infantería Lo que queráis A ver, la infantería son dos o tres Y el tanque es un loot No es mucho quien presione Pero Yo Yo no he probado el El bazooka inglés Pero bueno Tiene mucha caída Sí, me imagino Realmente no es un bazooka Es una lanzadera Podría nuestro tanque Dejar de follarse al loot Y meterle un cañonazo Por favor Pero ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuánta gente sois? En el tanque Ahora Es que ha sido muy cómico O sea Literalmente digo ¿Dónde está el loot? Que le está metiendo tanto Y cuando miro Me veo al tanque nuestro Al tanque nuestro Encima del enemigo Por ahora Anda Que onda Tira los suministros Para que haya Que manía De hacer eso Vamos ¿Cuál de todas? Chicos Por aquí me dicen Que hay gente en las colinas Pero Eso en Alemén Me traigo aquí A la escuadra Chicos Dirección del OP Vamos a atacar por aquí Pues es Rockford Habla Perdón Estaba dentro del CMU Y no escuchaba nada Acabo de tirar Voy a tirar un bombardeo Ahora en depósito ¿Pasa algo? Hostia Acabo de ver Hombre Bueno Ya llevan muchas horas De este juego ¿Were hater? ¿Were hater? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho esto? Creo que ¿Dónde estáis? Vamos chicos Venga Hombre Necesitamos a redefensivo Chicos Quien esté lejos del OP Redeploy En el ataque ya Estoy ahí arriba En el semi-oruba Y no escucho nada Camión 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 Muerto Aquí tenéis un camión Al lado del OP Para quien quiera Hacerse puntos Llegando Para adentro Vamos Vamos Limpieza Limpieza De frente Me disparan de frente Me atojo Cuidado Ciento O de algo Muerto Necesitamos apoyo en ataque Para asegurar Muerto Buenísimo ese tiro Le han limpio Las cabezas Le he visto el casco Volar Esa puta madre Mira Gente ahí Una MG Se está plantando En el suelo Muerto Muerto MG No Está herida Pero no muerta Ahora está muerta Al sur Venga Que esto es nuestro Señores Aguantamos Ha salido Un tanque ¿De dónde dispara esa MG? Necesitamos apoyo En ataque Coño Ya deberían estar Todos aquí Nos comen Nos van a comer Nos vienen del norte Vamos Rea 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 Venga Se ha entrado Triunfal Hombre Buena partida Al final Daros medallicas Entre vosotros Ahora pone Liza Liza Lo he dicho Perdiendo Os lo he dicho Os lo he dicho Ay Dios mío ¿Qué va a pasar esto? Solo estaba diciendo Oficiales Digo mucho GG Pero nos van a poner Liza Y vamos a perderlo Y al segundo Ha pasado Venga vamos No, no Estamos capturando Ya está Ya hemos salido Todos de locio Otra vez Y ya está GG Daí dos Ahora Dios mío No está mal Siempre hay que saber Dónde meterse Señores 26-26 Eh pues como si no Me ha matado Me ha matado Cinco veces Un coño Toto Bueno Vamos a darle a alguien Medalliscas Que se la vamos a dar A Pedro no Porque Pedro Acaba de entrar Decía tengo micro No ha hablado Pedro No Si se ha hablado La 2 y 25 Está a comer No 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 No